¿Puedo hablar? En español, porque yo no entiendo inglés Ayer, around, eh, como a las 2 y a las 3, a las 3 de la mañana Ella se tomó como dos, eh, dos shots ¿Qué son shots? Y como una o dos cervezas ¿Pero qué son shots? Ellos no entienden Ajá, alcohol y vaina, eso es lo que yo sé Lo que yo sé es que yo también me tomé dos y ella también se tomó dos Y ella estaba borracha prendida, que no... Borracha, borracha, tú está mal Y me sigue dando Las mujeres ponen más ¡Chau te foco! Mira ¡No me hables! ¡Las mujeres tienen los poder! ¡Las mujeres tienen los poder! ¡Las mujeres con el 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 poder! Bueno, tú eres varón No, no ¿Pero tú no eres mierdita porque te están andando a ti? Ok, ok, bueno Hold on Everybody silence for 3 seconds ¿Qué? Hablen español, te digo Coño, 3 segundos, todo el mundo cae Te lo hago de segundo 1, 2, 3 ¡Las mujeres con el poder! 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 Ya, yo estoy bien Yo No Baby, dame un besito ¡Las mujeres con el poder! ¡Las mujeres con el poder! y la tuya como se llama micaela micaela ella lo dijo sobre me quiere a mí como quiere para mí caerla ella quiere no se llama alex y ahora oye alex y está casado y ahora por papo papel